Para agradecer a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el haber acogido una propuesta hecha por nuestra fracción de traer a debate uno de los más escandalosos, quizás el más escandaloso caso de corrupción que se haya registrado en la historia de Venezuela y me refiero al caso de Alejandro Andrade y Raúl Gorrín. Nos hubiese gustado que este punto, por las implicaciones de todo orden, hubiese sido el primero en ser debatido en el orden del día en la sesión plenaria del día de hoy. De hecho, hemos tenido información según la cual algunos parlamentarios van a solicitar que en lugar de que sea el quinto punto a debatir, el último en el orden del día, sea considerado o sea trasladado al primer lugar. Es decir, que dadas las implicaciones, dada la gravedad de este caso, sea el primero en ser debatido en la plenaria convocada para el día de hoy. En segundo lugar, hubiésemos preferido igualmente que la redacción del punto que se refiere precisamente al escándalo, al escandaloso caso de Andrade Corrín, hubiese sido señalado directamente y no como fue la redacción que, palabras más, palabras menos, señala como la corrupción del gobierno como la causa de la crisis del país y los procesos internacionales que se han derivado de los mismos. Sin embargo, el tema fundamental desde luego será, por lo menos en lo que respecta a la fracción 16 de julio, el caso Andrade Corrín, que pensamos presentar a la consideración de la plenaria. Incluso ya hemos introducido por Secretaría un proyecto de acuerdo que recoge la posición de la fracción 16 de julio sobre este caso.